Lo primero fue un corte de pelo radical, para ello fuimos a donde los especialistas en belleza de Anka Estética. Aquí le hicieron un corte, le cambiaron el color del pelo por tonos rojizos con highlights y un baño final de color plateado. Y este fue el resultado. Se ve diferente, tiene otra cara, se ve como una estrella. Y esta es la primera parte, le damos. Estamos en Calos Multiplaza, esta es la segunda parada, Vinjela me va a maquillar. Estil Loder le recomendó un maquillaje para uso diario, algo muy natural que fuera acorde con su peinado. Así que manos a la obra. Este maquillaje le dio profundidad en sus ojos y acentuó su boca. Como resultado una cara más fresca y sensual. Pero decime que fue lo que me hiciste. Para repetirlo todos los días. Ok. Bueno, puse un iluminador en todo el ojo, como una sombra base, ¿verdad? Luego puse un tono intermedio, que es un tono ni muy claro ni muy oscuro en el medio del ojo. Luego puse un tono de profundidad, veas aquí. Ah. Acá, de esta forma, como en forma de ve pequeña, pero siempre llevándola cerca, en el arco. Y puse un tono más claro en el párpado móvil, para que el ojo te resalte más. Ah. De todo lo que me hiciste. Se lo hice muy fácil, pero no sé si lo voy a hacer yo igual. Me la voy a llevar para la casa mejor. Y para terminar, había que cambiar el estilo de la ropa y pasar de su traje tradicional a algo más moderno. Así que partimos hacia Boutique Quique, en San Pedro, donde encontró una gran variedad de vestuario para diferentes ocasiones. Como los colores de pelo y maquillaje eran en tonos cafés, qué mejor elección que un traje con esos tonos. No me he cambiado el look desde que nos casamos, así que espero darle una gran certeza a mi esposo, que me está esperando allá afuera. Y se imagina que estoy en absolutamente otra cosa, no se imagina que estoy en esto. Mi amor, chico. Mi mamá, qué peñita que estoy aquí. Esta es otra mujer. Me cambiaron. ¿En serio? Ay, pues, oye. Feliz aniversario, mi amor, chico, me saca leche el sol. Saba presentó Cosas de Mujeres. 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 Bienvenidos, los mayones, a un programa más de aquí, entre nosotros. A ustedes, los hombres, les encanta regalarles brasiers a las mujeres. Por supuesto que nosotras sabemos que les gusta cómo se nos ven. Los hay sin varilla y con varilla. A mí me gustan con varilla. El programa de las actividades preferidas de nosotros, los hombres de caza, es la cacería. Y la cacería es un deporte que genera mucha adrenalina. Por lo tanto, es de alto riesgo. Y para enfrentar esos riesgos hay que estar preparados. Les voy a presentar un caso donde el cazador no estaba preparado. ¡Rugustina! 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 Está mal parado, por favor. Supongo que lo de parado es un decir. Perdón, pero tengo una reunión familiar de emergencia, ¿sí? ¡Rugustina! Pero, Agustina, yo sé que no te gusta que te diga, Agustina, pero... Y allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor. Agustina, yo sé que no te gusta que te amenace, pero lo de ayer era un ensayo y eso me escribió. Agustina, Agustina, no me dejas que te dé miedo a ese Nico, por favor, no. Sí, claro. ¡Agustina! Este tipo de accidentes, cuando se sale de cacería, son sumamente fáciles de controlar. Lo primero que hay que hacer, no se deje intimidar por Robustina. Primer consejo. Venga, mi corazoncito. Tómese esta sopita de mariscos para que se reanime el payasito. Porque el payasito no quiere salir a dar la función. Tiene miedo. Bueno, tómese la sopita y ya regreso a revisar el payasito. Nunca hay que dejarse llevar por la autocompasión, por ejemplo. Es que no entiendo, no entiendo. Algo me pasó, algo bebí, algo comí, algo me cayó mal. Tranquilo, eso no es nada, simplemente pasa, Promañón. Claro, pasa. Lo que pasa es que yo me tomé en la mañana las vitaminas, era un jugador de fútbol hasta los 25 años en la universidad. Ahí me decían, es más, me decían el Boy Scout porque siempre estaba listo. Es solo una cuestión mental, pensaba en otra cosa. Pensaba en otra cosa, sí. La naturaleza, los pajaritos, los arbolitos, los pajaritos que vuelan, el pajarito y la pajarita. Y claro, el pajarito y la pajarita están haciendo el amor. Y yo no, yo no. Todo está consumado. ¡Custina! Esto es para la circulación sanguínea. Esto es para el estrés. Esto es para la energía. Esto es para el corazón. ¿Cuánto hay uno? ¿Cuánto hay dos? ¿Cuánto hay tres? ¿Cuánto hay tres? ¿Cuánto hay cuatro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, bueno, ayer anduve descalzo y claro, se me subió un frío por los pies y eso es pésimo para la circulación. Ayer comí queso. Tengo un espagueti con queso y el queso era demasiado pesado y no hay, no hay, no hay posibilidad de que nada se levante con un peso tan pesado. Claro, claro, hay mil excusas, todas las excusas del mundo. ¿Y qué me dices de los que inician una sesión psiquiátrica? Esa es buena, esa es buena, esa es buena, déjeme contárselas. Esto es así, más o menos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que yo desde chiquitito tengo un problema con mi mamá porque mi mamá nunca, nunca me dejó jugar con el llaverito. Siempre me decía, Gustavito, cuidado con el llaverito, porque las manitas buenas nunca juegan con el llaverito. Claro, todos mis compañeros jugaban con mi llaverito, pero yo no. Bueno, y entonces, es un trauma que tengo desde chiquitito. Ciertos o falsas, estas excusas no hacen más que agravar el problema. Si no es nada físico, entonces lo único que nos queda es la mente. Tercera instrucción, todos esos traumas que andan por la mente pueden ser exorcizados con una actitud positiva, valiente ante la vida, como buenos cazadores. En nuestra época de estrés, es una enfermedad que está atacando a miles y miles de personas. Es una enfermedad que, de alguna manera, puede darse en países desarrollados, en países subdesarrollados. Es decir, no tiene distingo de clase, de edad, de ningún tipo. Una de las formas de atacar el estrés, que al fin y al cabo va a redundar en problemas de pareja, en problemas de trabajo, es el juego. Y para eso, precisamente, hemos venido a visitar a María José, una especialista en juegos de comunicación, comunicación de parejas. ¿Es así, María José? Bueno, esto es para que las parejas también aprendan a hacérselo el uno al otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que llegó el momento de que invitemos a Katherine. Sí, perfecto. Para que ella venga y pueda aprender. A ver, voy a llamarla. Adelante, María José. Sus mañones, ustedes no se imaginan el alivio que siento en las manos. Yo venía, de verdad, con un dolor casi como artrítico venía. La manejada en carro, allá, en los carts. Pero, de verdad, estoy apenas empezando y me siento realmente aliviado. Katherine, compañera, venga para que disfrute de esto. Claro, a mí esto me encanta. Me encantaría aprender para hacérselo a mi pareja. María José, ¿cómo es? Bueno, primero... Perfecto. Pero, Mañones, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le tomaron la mano a sus parejas? Pero no tocarla es comunicarse con sus parejas a través del tacto. ¿O cuándo fue la última vez que ustedes la dieron realmente a los ojos, la reconocieron? Bueno, de eso se trata esta sección. Vamos a hablar de tantas cosas que les interesan a las parejas. ¿Es así, María José? Sí, claro, tenemos infinidad de cosas que aprender. Porque esto es para hombres. Pero aquí entre nos, hombres, a nosotras las mujeres, nos encanta. Sí. Con Mañones, llegó el momento de soltar el control y tomar la mano de nuestras parejas. Pruébenlo. Aquí entre nos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, Azucena, ¿qué puede pasar? Joaquín es un caballero y él no va a hacer nada que vos no permitas. Pásame el pie. Doña Catalina, pero vea, si la gente nos dé llegar juntos, ¿y va a pensar que somos pareja? La gente, la gente, la gente. ¿Cuándo vas a dejar de pensar en la gente? De preocuparte por lo que opinen los demás, Azucena. Deberías ser más permisiva con vos misma. Pásame el otro pie. A ver, quiero verte con estos tacones. Vea. Ve, doña Catalina. Si yo estos no los camino. Pero Azucena es muy fácil. Veme a mí. Pero yo voy a parecer muñeca chocha. Ya está, don Pedro. Ahora solo falta poner el papel y ordenar la impresión. Nunca creí que fuera tan sencillo. Bueno, don Pedro, ya le dije. Fueron muchos años al lado de un experto. Claro, yo sé lo que es eso. Muy bien, a ver, archivo, imprimir y aceptar. Pero mírenos qué hizo, muchacha. ¡No, don Pedro! ¡No, don Pedro! ¡No, don Pedro, por favor! ¡Doña Tere! ¡No, don Pedro! ¡Ay, don Pedro! Vea, Camacho. Esas sábanas tienen que quedar impecables. Como si nada hubiera pasado. ¡Uh! Mire, con el ingrediente secreto de este detergente, usted quita la mancha más pegada. Le tomo la palabra, entonces. Bueno, pero... Solo la palabra, ¿ah? ¿Sabes qué? ¿Dónde quedo? ¿De ahí, Joaquín? ¿Hace una hora que me tenías esperándote en el carro? ¿Cuánto tiempo más pasa a cerrar? ¡Patricia Soto! ¿Se levantó tempranísimo para ir a San Carlos y me tiene ahí esperándolo? ¡Ah, sí, Carlos! ¡Déjela, déjela! ¡Ya se fue! Pero, ¿por qué la tratás así? Yo solo le dije que si le urgía tanto cogiera el bus a San Carlos. Mira, Susana, Patricia es muy delicada. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué, ah? ¿Seguro usted yo soy de palo? ¿Qué cree? Que no me dolió verlo toda la noche con Patricia Soto en un puro jiji, jiji, jiji. Bueno, pero es que yo no... En realidad no, no, no pensé que... Ah, no, no, sí se nota, sí, se nota que no pensaste. En mí, por ejemplo, No, un momento, Susana. Yo llevo muchos años pensando en vos y vos nunca has pensado en mí. Así es que me parece muy egoísta de tu parte decir eso. ¡Ah, egoísta! ¿Ah? Sí. ¡Egoísta, yo! Bueno, vaya, vaya, vaya. Siga a Patricia Soto y la lleva a montar caballo a San Carlos y eso es lo que quiere. Sí, me voy. ¿Y ahora qué? Sos el hombre que había deseado toda mi vida. Pero sos un cochino, cerdo, rata, inmundo, asqueroso, mentiroso, corrupto, mentiroso. Te odio, te odio. Perdón un momentito, ¿verdad? Es que a mí me parece que esto, ¿sabe qué? Ya es un abuso, ya es un abuso, muchacha. Mire, no le bastó como usarme toda la mañana el teléfono. Tiene hora y media de estar metida entre el baño con la ducha prendida. ¿Usted sabe cuánto va a ser eso? De corriente y de teléfono. ¿Sabe que el agua está subiendo, ah? ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que a mí todo el mundo me ve cara de que... ¿De qué será? De oveja. De oveja, porque todo se me pega. Yo soy la que ayude. ¿Cómo me veo? Mamita, se ve como de Semana Santa. ¿No se ha visto en un espejo? En su casa no hay espejos. ¿Quién le ha dicho a usted que se combinan unas flores con rayas y esos chales están fuera de moda? Si parecía mi abuelita, pero ni mi abuela sale así a la calle. Yo tengo una canción de chiquete. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y quería ver si me podían prestar el teléfono Es que me urge hablar con el irresponsable del dueño de estos apartamentos Que me dio el mío, sin teléfono y sin agua Entonces, ¿me lo prestan o no? Ah, sí, 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 pase Permiso Ah, bueno, pues anda a ver a quién le metes ese cuento Decíselo a tu profesora para que me lo decís a mí, ¿ah? Yo ya no puedo ayudarte más ¿Cómo me veo? Bien Mónica Mamita, se ve como de Semana Santa No se ha visto en un espejo En su casa no hay espejos ¿Quién le ha dicho a usted que se combinan unas flores con rayas? Y esos chales están fuera de moda Si parecía mi abuelita Pero ni mi abuela sale así a la calle Le tengo una canción Mónica Esta vez sí es para mí Aló, sí Sí, un momentito También es para vos Aló No sé Una no puede andar engañando a la gente de esta manera Pero, Vero, toma en cuenta que él te engañó primero Además, ha sido uno de los mejores planes Que se me ha ocurrido en los últimos tiempos de mi vida Te dé la cara que para eso es hombre o no Bueno, en eso tienen razón En eso tienen razón Pero yo no sé cómo se les ocurrió decirle que viniera aquí Y se va a dar cuenta que esta es tu casa Ay, no te preocupes Por suerte el señor Solar Nunca dejó venir a su hijo al apartamentucho de su compañerito O sea, mi hijo Bueno, bueno Repasemos, repasemos Suena el timbre Nos escondemos Vos lo haces pasar Y nosotras lo desenmascaramos entre las tres Suena el timbre Suena el timbre Suena el timbre Suena el timbre Sos el hombre que había deseado toda mi vida Pero sos un cochino, cerdo, rata, inmunda, asqueroso, mentiroso, corrupto, mentiroso ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! Hola, Verónica Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es para vos? Ay, bellas, gracias Antes de salir me encantaría que me contaras un poco sobre tu divorcio ¿Ahora? Sí Bueno, no suelo hablar mucho de eso Sabes que soy figura pública Y en realidad está en proceso Hace que tenemos unos tres meses, algo así, de estar separados Sí Don David Solar, ¿cómo está usted? Bienvenido a mi casa ¿Cómo está su señora? Por cierto, que la vi muy engripadilla la última vez en el colegio ¿Se conoce? Sí Sí Mucho gusto Mónica Sánchez, reportera Necesito que me brinde una cita para hablar sobre el desvío de fondos en el ministerio Puede ser esta semana o la próxima Pero pase, adelante Claro Claro, pase, adelante Sí Bueno, en realidad yo te traía las flores nada más que decirte que tengo un compromiso importantísimo Pero a mi secretaria, a mi secretaria le puede dar la cita cuando usted desee Mucho gusto, saludos a su señora también No, pero una tarjetita no anda de casualidad Malísimo Yo lo llamo Todavía no puedo creer la cara que hizo cuando le hablaste de la desviación de fondos ¿Y qué te dijo con lo de la esposa? Ay, no te puedes imaginar la cara que puso Ese hombre me va a odiar por el resto de su vida Pero a pesar de todo, quiero decirles que me siento muy orgullosa de mí porque hice lo que tenía que hacer Y yo me siento muy orgullosa de haber llevado a cabo mi plan, que no me puede negar que estuvo muy bueno Ah, por supuesto Por supuesto Voy a aceptar el trabajo en el ministerio Sí, ya tengo mucho tiempo en la asamblea y creo que necesito un cambio Claro Sí, ¿verdad? Por cierto, este asunto de las ovejas resultó interesantísimo Sí Oye, dice que las ovejas no tienen sentido de orientación Por ejemplo, si se meten en un estañón, ellas son capaces de seguir pegando con la cabeza en el fondo una y otra vez Porque no saben echar marcha atrás Eso me recuerda a una persona que conozco También dice aquí que tienen que tener mucho cuidado cuando toman agua Porque si se les moja la lana, pesa tanto que se pueden ahogar Eso me recordó a alguien ¿Qué? Ya terminé Ya terminé Ah, bueno Gracias Un buen día ¿No tienes algo con qué celebrar? Sí, deberíamos ¿Whiskey? ¿Dino? Ah, no ¿Cerveza? No, no, tampoco ¿Rom? Bueno, tengo unos helados de ron con pasas Ah, bueno Bueno Vamos a ver Aquí hay una Aquí está la otra ¡Ay! Espero que se está bien ¡Salud! ¡Salud! ¿Pero tiene chocolate también? Delicioso ¿Se lo llevó de la niña a comer? ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Gracias!